Hola a todos, hoy día ahora voy a preparar este pastel de choclo acá tengo mis choclos, son 8 choclos, 150 gramos de mantequilla, medio tarro de leche vainilla, 4 huevos, 50 gramos de pasas y medio kilo de azúcar ah, perdón, acá falta el aceite, un poco de aceite que vamos a echar bueno, ahora voy a empezar a licuar ah, perdón, acá falta el aceite, un poco de aceite, un poco de aceite, un poco de aceite la primera parte del choclo y lo voy a vaciar aquí, lo voy a reservar y a seguir licuando lo demás por cada vez que el choclo le echo un huevo le echo el choclo, le echo un huevo ya como han visto, le echo la leche, un poco de aceite, el azúcar solo se usa medio tarro de leche, no se echa tanta leche, por eso no queda muy aguado y ojo que el choclo no tiene que ser tan fresco, tiene que ser un poco este, un poco sequito un poco de leche echamos aquí, un poco de aceite un poco de aceite, el huevo, un poco de azúcar, un poco de vainilla y el licuado No puedo de que le di el choclo, la última parte, la reservación, lo que está todo, listo, ahora falta envejear la fuente y echarla de la mantequilla aquí, y ya está, vamos a reservar un rato esto, este, mientras que vamos esperando, hay que poner a calentar el horno, y lo dejamos minutos de caliente para ponerla en el pastelito, la voy a poner en la hornilla, a que se derrita, baja llama nomás, voy a ponerla ahí que se derrita un rato, mientras que voy alistando la fuente, con mi fuente, bien limpiecita y seca, lo voy a mantequillar todo, y ahora le voy a echar un poco de harina, para que la masa no se pegue, metida, la voy a echar aquí, en nuestra masa, todo esto, y lo voy a mober, un poco para unir toda la mantequilla con la masa, este, con mantequilla y harina, y ahora ya está, está toda la mantequilla con la masa, y la voy a vaciar aquí en la fuente, listo, y ahora tengo unas vasitas ya lavaditas, y las voy a poner, y ya está caliente, y vamos a llevar aquí, al otro, nuestro pastel, ahí, y le bajamos la temperatura aquí, a la bajito, a 150, porque este horno es, este, muy fuerte, pero, si el horno es muy, este, no tiene mucha llama, lo pueden poner a 180, pero yo lo pongo a 150, y por una hora, una hora, y ya estamos con el pastel de choclo, ha pasado 50 minutos, y ya, creo que ya está, porque ya le pongo el cachillo, y ya se le limpio, en minutos, creo que ya está, ya, está listo, 50, una hora, hay que verificarlo, pero ya, como ya lo he verificado, ya está listo ya, así que voy a apagar el horno, y a dejar que se enfríe, ya está listo nuestro pastel de choclo, para cortarlo, ya está, este, ya está frío, vamos a cortarlo, se ve rico y delicioso, ¡Gracias!